Cuba Libre y viva México Libre de López Obrador Hola, está en favor, en contra de López Obrador Estoy en contra de López Obrador, ¿cómo voy a estar a favor? De una persona que condecoró al presidente de Cuba, que tiene a Cuba sin comida Una libra de arroz en Cuba vale 200 pesos y 2000 pesos gana Canel es maricón, no dictador, escupe la palabra ¿Quién es? ¿Quién? Un cubano gana 2000 pesos, una libra de comida vale 200 pesos de carne La libra de arroz vale 200, la libra de azúcar 200 Y los 30 días de un mes, ¿con qué come? Pues eso lo hace un país que se llama dictadura Díaz Canel es dictador igual que López Obrador ¿Usted cree que López Obrador es igual que López Obrador? Él lo dijo, que es la doctrina Fidel Castro, él lo dijo, yo quiero Fidel Castro Él lo ha dicho millones de veces Oiga, ¿y usted cree que en México estamos como en Cuba? No, ¿cómo? Todavía no Se está evitando que México pase a ser como Cuba y Venezuela Por eso está todo el mundo gritando aquí a favor de la democracia Porque si por él fuera, pues igualito a Cuba Nos dijeron que éramos los que veníamos, éramos corruptos Él lo dijo, el que vaya a la marcha son corruptos ¿No? En Cuba tú no puedes marchar porque vamos presos Y eso lo que quiere él, eso lo que quiere es que no haya nadie en su contra Y que no existan los periodistas Porque así hizo Fidel, todos los periodistas los metían presos Oiga, ¿y en México qué puede haber? Tú no puedes, tú estás como periodista, tú entras a Cuba y tú no lo puedes hacer una entrevista a un cubano Te meten preso a ti Sí, yo he estado en Cuba, tienes razón Tú no podías hacer el periodismo en Cuba porque te meten preso Pero entonces, ¿dónde está la dictadura? ¡Un, dos, tres! ¡Que chinga a su madre, André! ¡Un, dos, tres! ¡Que chinga a su madre, André! ¡Un, dos, tres! ¡Que chinga a su madre, André! Muchas gracias Oigan, oiga señora, ¿qué opina de que un extranjero venga a gritarle cosas a su presidente? Usted, yo sé que usted no congenia con López Obrado seguramente Pero ¿no es ofensivo que venga un extranjero a gritarle eso al presidente en la cara de ustedes y que ustedes lo celebren? Te voy a decir que no es ofensivo porque este presidente Espérate, porque este presidente no tiene ningún...